Hola, muy bienvenidos a esta sección de La Última Banca de Una Breve Historia. El día de hoy continuamos con estas entregas especiales a propósito de Navidad, y este aporte lo titulé como San Nicolás, mucho más que el gordo que reparte regalos. Vamos entonces a ver de qué se trata esta propuesta. Papá Noel, conocido también como Santa Claus, viejito pascuero, San Nicolás, o en el mundo más anglosajón simplemente Santa, es un personaje legendario originado en el marco del cristianismo occidental, conocido por repartir regalos a niños durante las noches de Nochebuena, que para nosotros comprende entre el 24 de diciembre y Navidad el 25 de diciembre. Estos regalos por lo general contienen juguetes, golosinas, carbón en algunas tradiciones, o nada adentro, esto dependiendo si el niño se encuentra en la lista de niños buenos o malos. Según la leyenda, Papá Noel fabrica estos regalos con ayuda de sus elfos o duendes, con los que trabaja en su taller, repartiendo los regalos con ayuda de renos que tiran de su trineo por el aire. El personaje de Papá Noel está inspirado en tradiciones folclóricas destacadas de personajes como Nicolás de Bari, como también de su versión legendaria húngara, Nicolás, por parte del folclore europeo, la personificación de la Navidad según el folclore inglés de Papá Noel, y la figura neandesa de Sinterklaas. Ahora bien, todos estos, si bien son leyendas, tienen origen en un personaje histórico real que existió y que debido al curso de los siglos ha ido desapareciendo y ha sido entonces cooptado por esta figura que mencionábamos. Este personaje histórico fue Nicolás de Bari. Más conocido como San Nicolás, fue un obispo nacido en la ciudad de Patara, en la región de Licia de Asia Menor. Según los relatos tradicionales, Nicolás de Bari fue hijo de dos padres cristianos de ascendencia griega con una abundante riqueza, quien luego del fallecimiento de sus padres, Nicolás, repartió la riqueza de ellos a gente en situación de pobreza. Se cuenta que uno de los mayores actos de generosidad que Nicolás realizó fue el donar su riqueza a un devoto cristiano que gastó toda su riqueza debido a la conspiración y envidia de Satanás. Este hombre no podía pagar las dotes para sus tres hijas. Esto entonces significaba que las mujeres se mantuvieran solteras y en ausencia de un empleo se vieran obligadas a convertirse en prostitutas. El devoto y cristiano Nicolás, al entrenarse de la situación de pobreza de este padre cristiano y sus tres hijas, decide ayudar a esta familia. Pero no quería ayudar a esta familia de forma pública o al menos quería evitarle la humillación para esta familia por la situación económica. Nicolás fue a la casa de la familia durante la noche, tirando una bolsa llena de moneda de oro a una de las ventanas de la casa. Luego de que la familia recibió el dinero, el padre organizó el matrimonio de su primera hija y luego del matrimonio durante la noche, Nicolás tiró otra bolsa como no es de oro a la misma ventana de la casa familia y así hasta que esta familia logró que sus tres hijas se casaran y así cambiar este triste futuro que les deparaba. Esta leyenda de Nicolás fue cambiando y Nicolás se transformó así entonces en un símbolo de la generosidad y entonces pasa a la historia de la iglesia desde el cristianismo temprano hasta que durante la Edad Media, en la tarde del 5 de diciembre, un día antes de la fiesta de San Nicolás, se transformara en esta fiesta de regalos. Por lo tanto, desde el 5 de diciembre hasta el 6 de diciembre, que es la fiesta de San Nicolás, a los niños se les otorgaba regalos en su honor. Esta fecha fue anterior al día original, pero se fue moviendo durante el curso de la Reforma Protestante debido a la oposición a la veneración de los santos en varios países, siendo entonces localizada el 24 y 25 de diciembre. El cambio de fecha para el acto de otorgar regalos a los niños para hacerse durante Navidad fue propuesto y hecho popular por Martín Lutero como una alternativa para la anterior costumbre de regalar durante la fiesta de San Nicolás y esto entonces para centrarse en Cristo y no en la veneración de santos. Lutero originalmente sugirió al Chris Kine como el que reparte los regalos, pero San Nicolás se mantuvo como el repartidor de los regalos debido a la popularidad que ya tenía a lo largo de los siglos. Es así como también tiene algunas variaciones como Micolás, Miculás o Micolás, que es un personaje legendario inspirado en las leyendas tradicionales de Nicolás de Bari. Y así entonces hay otros como en el folclore inglés que existe un personaje considerado como la personificación de la Navidad. Este llamaba Father Christmas que se traduciría como el Padre Navidad. Esta nuevamente está inspirado en San Nicolás o Nicolás de Bari o Nicolás de Mira. Ahora, ¿cómo pasó de San Nicolás a Santa Claus o Papá Noel? Se cree que el paso de la imagen de San Nicolás a la Santa Claus sucedió alrededor del año 1624, cuando los inmigrantes holandeses fundaron la ciudad de Nueva Amsterdam más tarde llamada Nueva York, puesto que llevaron con ellos sus costumbres y tradiciones, entre ellos el del Sinterklaas, la fiesta de su patrono, cuya festividad se celebra en Holanda el 35 y el 6 de diciembre. En 1809, el escritor Washington Irving, el mismo que escribió una biografía de Cristóbal Colón, escribió la sátira Historia de Nueva York, en la que deformó al santo neerlandés Sinterklaas, que recordemos está basado en San Nicolás, en la burda pronunciación angloparlante Santa Claus. Más tarde, el poeta Clement Clark Moore publicó en 1823 un poema donde dio cuerpo al actual mito de Santa Claus. Basándose en el personaje de Irving, en ese poema se hace mención de una versión del personaje que, aunque gordo, es ágil como un duende y que regala juguetes a los niños en la víspera de Navidad y que se transporta en un trineo tirado por ocho renos, aunque no se incluía todavía al famoso Rodolfo. Posteriormente, hacia 1863, adquirió la actual fisonomía de gordo, barbudo, bonachón, con la que más se conoce. Esto fue gracias al dibujante alemán Thomas Nast, quien diseñó este personaje para sus cómics navideños en el Harvest Weekly. Allí adquirió su vestimenta y se cree que su creador se basó en las vestimentas de los obispos de antiguas épocas para crear este San Nicolás, que para este momento ya poco tenía que ver con el original San Nicolás de Mirá. Hasta aquí entonces este recorrido por este San Nicolás o Santa Claus de los mitos y tradiciones navideñas. Pero, como decíamos muchas veces, los siglos hacen que los personajes históricos, y sobre todo estos muy antiguos, se deformen. Pero Nicolás es mucho más que un personaje que regaló. También es un teólogo fundamental para las creencias cristianas, porque Nicolás además tiene su faceta de teólogo. Esto porque en el año 320 después de Cristo, el obispo de Alejandría convocó una reunión de los obispos de Egipto y los alrededores, en la que la mayoría de los asistentes coincidió en excomulgar a Arrio por su doctrina errónea, que negaba la verdadera divinidad de Cristo. Arrio decide entonces huir a Egipto, donde encontró asilo, y comenzó a buscar apoyos entre los obispos de varias ciudades, y siguió transmitiendo sus ideas a grandes multitudes, que básicamente se resumen en que Jesús fue solamente humano, negando nuestra creencia de la doble naturaleza de Jesús, tanto humano como divino. En el año 325, la situación con la que se encuentra Constantino, hizo que se encargara al obispo hispano Oncio examinar esta controversia, y convocar una asamblea de obispos en Nicaea. Aunque no se sabe con certeza cuántos obispos asistieron a este primer concilio ecuménico, en el sentido de de todo el mundo, eso significa ecuménico en su sentido original, el número se fijó en 318, tanto como los criados de Abraham que acudieron armados al rescate de las familias, según señala el doctor en teología y especialista en información religiosa, Marcelo de Ambrosio, en su libro Cuando la iglesia era joven, las voces de los primeros padres de la editorial Palabra. En aquel encuentro se encontraban Arrio y algunos de sus partidarios, así como el obispo de Alejandría que lo había expulsado previamente por atentar contra la regla de la fe cristiana. Entre los obispos que asistieron al concilio de Nicaea, la tradición señala que también estaba presente Nicolás de Mira, confesor de la fe durante la persecución. Según se relata en el citado texto, la tradición o los relatos cuentan que San Nicolás, un anciano, al encontrarse con Arrio en el concilio, le abofeteó en el rostro. Aunque puede tratarse de una leyenda, ilustra entonces la defensa de Nicolás de la doctrina de la divinidad de Cristo. Así es como en Nicaea, los obispos plasmaron su enseñanza redactando un credo que estaban entonces ahí los firmantes aceptando y que es uno de los fundamentos de nuestras creencias hasta el día de hoy. De manera tal que en ese concilio de Nicaea, las palabras específicas definieron con nitidez la divinidad de Cristo, excluyendo la doctrina de Arrio. De hecho, en este concilio se condenaron las enseñanzas de Arrio incompatibles con la auténtica fe cristiana. Y quienes mantuvieran esas opiniones quedarían excomulgados o anatemizados. Así es como podemos extraer algunas lecciones de la vida de Nicolás mucho más allá del personaje actual que hay repartir Galo. Primero, fue una persona generosa, sufrió persecución y también participó en definiciones teológicas fundamentales como la divinidad de Cristo. Así que, en esta época de Navidad, es interesante cuando nosotros visitamos la historia profunda, no solo de las tradiciones, sino también de algunos personajes involucrados con ellos. Por lo tanto, nos regala, literalmente, la oportunidad de seguir aprendiendo y de quizás plantear en estos temas de conversación e ir mucho más allá de la superficialidad de este cabellero que entrega estos regalos y sacar, en el fondo, estas cubiertas acumuladas a lo largo de los siglos y descubrir la riqueza que tiene la historia de la vida de Nicolás de Bari. Esto fue una breve historia. ¡Gracias!